La ex primera dama Angélica Rivera anunció a través de Instagram su decisión de divorciarse del ex mandatario priista, Enrique Peña Nieto. Diversos medios dieron a conocer el mensaje que publicó a través de su cuenta oficial de Instagram, mismo, que dice, Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme a mi esposo, siempre le entregué con mi amor mi esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. La noticia llenó de sorpresa a todos por lo cual, el ex mandatario priista tomó una fuerte decisión. Enrique Peña Nieto actualmente maneja redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, sin embargo, de todas ellas ha dejado de seguir a quien fue su compañera por seis años cuando cumplía su mandato como presidente de México, AESI. Lo informa ordenador Periodismo Digital. Peña Nieto no fue el único que reaccionó a tal noticia protagonizada por Angélica Rivera. Incluso usuarios de redes sociales se han lanzado en contra de ella. Asimismo fue visto que minutos después de darse la noticia, usuarios mostraron asombro y de inmediato intentaron saber cómo se encontraba Peña Nieto destacando que él ya había dejado de seguir a Angélica. Sigue leyendo, él tomaba las manos de los pequeños y los besaba, dijo ex empleada de Michael. Sanik Berman dice que jamás le tendría rencor a Letty Calderón por la golpiza que le dio video. Horacio Villalobos, deja la radio, confiesa que era esclavizante y estresante hasta el punto de enfermarse y barra pero hacia concierto y muere. En accidente automovilístico. ¡Suscríbete al canal!